Rockstar Games presentó el primer avance de Grand Theft Auto 6 un día antes luego de que el video se filtrara en YouTube. Grand Theft Auto 6 se lanzará en 2025 para PlayStation y Xbox, según un comunicado de Take-Two Interactive Software. Rockstar plana publicar el video a las 9 de la mañana, hora de Nueva York, el 5 de diciembre, pero un día antes se filtró una versión en X, antes Twitter, en una cuenta que promocionaba Bitcoin. Esa versión fue eliminada y Rockstar tuvo que publicar antes de lo previsto el video en su propio canal de YouTube, acumulando más de 4 millones de interacciones en sus primeras dos horas. Grand Theft Auto 6 se desarrollará en una versión ficticia de Miami y sus alrededores. El juego contará con dos protagonistas, un hombre y una mujer, todos elementos que fueron confirmados por el nuevo tráiler. Rockstar promete hacer de esta la mayor y más inmersiva evolución de la serie Grand Theft Auto hasta el momento, y el primer avance del juego no decepcionó a los gamers, excepto por el hecho que tendrán que esperar hasta el 2025.